En San Luis Río Colorado, Sonora, existe la ciudad de Navidad, una aportación de la familia Payán Ruiz a las tradiciones relacionadas con las fiestas de diciembre y con la cual fomentan el espíritu navideño. Además de adornar su domicilio con un nacimiento y otros motivos navideños, los integrantes de la familia elaboran una pequeña urbe en una superficie con poco más de 13 metros cuadrados. En una plataforma hay más de 200 edificaciones, con centro comercial, fraccionamiento residencial, barrios, un parque recreativo, un tren, establos y más de 2.000 habitantes en miniatura. Cada año los integrantes de la familia abren las puertas de su cochera para que las familias de la región puedan admirar esta aportación suya al espíritu navideño. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, NotiMex.